David Muñoz está imparable. Después de embarcarse en la apertura de un nuevo restaurante en Londres, el chef continúa con muchos proyectos que todavía no puede desvelar. Ha demostrado que se atreve con todo lo relacionado con la gastronomía y la creatividad, por eso ahora ha presentado una edición exclusiva de helados. Allí para las cámaras de Europa Press ha confesado que su mujer Cristina Pedroche le ayuda en todo y que seguirá nombrando sus platos con el nombre de la presentadora. ¿Por qué no? ¿En esas creaciones o qué manera te ayuda? En todo. El madrileño no tiene miedo al éxito y su única preocupación es que algún día sus restaurantes no estén llenos. Lo más difícil es lograr tener un restaurante que siempre esté lleno. Si tú me dices a qué tienes miedo como profesional, en realidad lo que tengo miedo es a que algún día mis restaurantes no estuviesen llenos. Junto a Cristina Pedroche forma una de las parejas más mediáticas. Sin embargo, no da importancia a los comentarios y bromas de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales tienen una parte maravillosa y a mí es la que me vale. El resto es que me da un poco igual. El chef compagina su pasión por la cocina con el running y siempre que puede lo hace acompañado de Cristina Pedroche, su apoyo incondicional. El presidente novio su pasión cada una de las pocas noticias nacionales y averiguad a individuos y contribute, sus comprendidas y exigción hacia árboles. Gracias por ver el video.